y esta frase cobra una remembranza importantísima en este momento porque yo le voy a agregar algo el hijo bueno a su casa vuelve sobre todo cuando la casa la ha fundado él está de regreso en política con nosotros virgilio felix este siente virgilio bienvenido a tu casa gracias sobre todo por lo de niño el niño bueno el cambio está de luca a ver si podía imitarte y aún así no pude hubo que llamarte de nuevo sigue hablando bueno yo yo me siento ustedes saben que ustedes son mis hermanos y amigos me siento siento mucho orgullo de lo que ustedes han podido que se le sirven y entonces bien entonces señor ustedes saben ustedes saben yo tengo que aguantar cosas de mis hermanos y amigos yo me siento muy honrado yo me siento muy honrado de estar con ustedes aquí en política lo que ustedes han desarrollado un saludo y un abrazo a todos ustedes al hermano al hermano amir que anda por aquí también que es un hermano mío hansen que he visto felicidades crecimiento no porque no hay que felicitar a la gente por el crecimiento hay que felicitar a gente por el esfuerzo y el trabajo que realiza y eso es lo que le permite a la gente a llegar llegar más lejos coño gracias este me si el primo me dio un aloa que yo no sé cómo devolver no trajemos de que para sustituir no tengo no tengo no tengo menudo no tengo menudo me subieron a grande liga que se sentó no tengo no coño no tengo menudo con chonle mi regidor mi regidor gracias de la jugate por él si yo 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 por por gente así yo me la juego no no por gente así yo me la juego por gente así yo me la juego porque no te la amenda las diferencias políticas que cada quien puede tener y las diferencias partidarias que sólo puede tener cualquiera en todos los partidos hay gente buena y gente mala y gente que está dispuesta a hacer un trabajo y gente que está dispuesta a a poner su profesionalidad a poner su ímpetu a a poner su visión de lo que se debe hacer a favor de del país más allá de los recursos económicos la gente cree que la que los otros manejan pero jorge felix no necesitaba esa vaina él no necesitaba ser regidor no estaba entre cheles no estaba esa vaina jorge felix va a ir ahí y está ahí a aportar a lo que porque el el verdadero servicio público es un sacrificio y a mi alumna mi alumna compañera colega al politóloga dura angie moreno la única politóloga angeli moreno yo le digo allí porque la única politóloga que tiene que rosario no no la profesora rosario sí sí angeli lo que tiene que aspirar a hacer lo mejor que rosario que que ha tenido un trayecto en eso no hay tema en esta vaina no 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 debe haber félix una pregunta para que mira en esta y disculpas a hacer para que no está bien no 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 en la tú sabías que esto lo que vamos a hacer y en esta minutos espero compartir con la gente lo que sería una opinión la cual es yo colaborando con ustedes creo que le vamos a poner el nombre verdad y de perspectiva política así es en la cual yo voy a participar en una visión de lo que yo creo de algunas cosas que hay que resaltar que hay que hacer más allá de la de las cosas del momento siempre cotidiano no sé si ustedes saben que estoy haciendo escritos ahora también lo mismo muy bueno lo veía ya en el periódico diario libre también el nuevo diario profesor persio maldonado ha avanzado mucho después que te impulsamos avanzado mucho y me imagino que se recarga la idea de perspectiva política con virgilio félix se va a llevar a usted todos los miércoles y los días que él quiera con virgilio aquí en cabina por virgilio dueño de esta casa siempre le vamos a guardar su vasofón ahí que le acabamos de entregar con su nombre y todo y vamos a tirar para adelante no te meten eso miren señora primera entrega de perspectiva política miren ustedes saben que dado al al bajo representación que tiene la oposición en la república dominicana en las elecciones tanto municipales como las elecciones congresuales y las elecciones presidenciales que dieron en una primera vuelta ganador al presidente luis abinader pues la oposición no se es suficiente con sus propias fuerzas y sus propias representaciones lo que se acuerda y lo que algunos de los pensadores más compicuos de la oposición trabajaron una idea de crear de crear una oposición mediática te dicen con que se come la oposición mediática la oposición mediática se refiere a la resistencia o crítica en lo que los medios de comunicación presentan si un gobierno política movimiento figuras públicas esto un fenómeno que se manifiesta de diversas maneras te dirán porque como así te están viendo diferentes sectores medios de comunicación compañeros colegas con campañas post electorales abatiendo directamente al gobierno en lo que debiera lo que debiera lo que debió haber pasado un pequeño margen de descanso para la política y para el país pues algunos sectores y medios de comunicación han empezado con esta versión de la de la oposición mediática atacar directamente a funcionarios buscando en la quinta pata al gato en momentos hay momentos donde hay una transición política y una especie hasta de política boba que pasa después que la haciendo alusión a la 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 una saca y al españa boba a ese momento de la de la de la historia dominicana. Atacar, señalar actividades políticas y atacar a funcionarios y organizaciones de gobierno en este momento de transición es parte de una estrategia de oposición mediática. Tratan de imponer criterios ya que no tienen representación política. La oposición mediática no es exclusiva de estos tiempos. Lo que pasa es que la horizontalización de la comunicación la hace muchísimo más evidente. Y si bien es cierto que estamos en un periodo de transición, es un periodo de transición entre comillas, muy, muy, muy entre comillas. Es más, no existe periodo de transición. No existe periodo de transición como tal porque tenemos al mismo presidente y todo aparenta que va a seguir el mismo gabinete de gobierno. Una de las columnas verticales de esta oposición mediática, Hansel, tiene que ver con el impacto de la oposición de la opinión pública. Esto es la cobertura negativa, críticas constantes para influir en percepción pública. ¿Cómo así? Si usted quiere poder retrasar algunas cosas, el gobierno se avecina a una de las más grandes transformaciones de las leyes de los últimos tiempos. No solamente en el plano de la reforma de la Constitución, en el cual el presidente quiere instaurar por medio de la Constitución un ministerio independiente, un ministerio público independiente, para que nadie pueda, luego que lo suceda a él, venir a implementar un amigote del partido otra vez, un partidario, en el ministerio público. El presidente quiere dejar su huella ahí. Y también quiere evitar, no sé si ustedes lo saben. Diga. Usted quiere evitar, el presidente, lo que se hizo aquí durante mucho tiempo. ¿Qué se hizo, profesor? Bueno, yo lo puedo citar aquí. El artículo, el artículo de la Constitución para modificar, modificar, el artículo 124 para modificar la elección presidencial, que es por el cual la Constitución se ha modificado desde el 1966, estoy hablando 50 años de historia republicana. Que antes era el 56. Sí, 1966, la Constitución de Balaguer modificada para permitir la reelección presidencial, 1994, reforma de Balaguer, luego de una crisis electoral, que le robaron las elecciones, para modificar y prohibir la reelección presidencial consecutiva, 2012, Hipólito Mejía, la reforma que permitió la reelección consecutiva de Hipólito Mejía, 2010, la Constitución de Leonel, que se estableció un periodo presidencial de cuatro años, con una provisión de reelección inmediata, y por supuesto, la de Danilo Medina en el 2015. Esa reforma de Danilo Medina que permitió que Danilo Medina en el 2016 se religiera. Lo que intenta el presidente, ante todos los retos, es poder implementar un candado que puede ser a través de un referéndum aprobatorio, que ya está, el referéndum aprobatorio ya está en el artículo 272 de la Constitución de la República. Si tenemos ley de referéndum, le falta, exacto, le falta la ley, el reglamento. El reglamento le hace falta, pero ese candado pudiera ser, ese candado pudiera ser que para tocar el tema de la reelección presidencial, o para intentar modificar algunos aspectos de la Constitución, se tuviera que necesitar más del 50% en un referéndum aprobatorio del padrón electoral, y más de un 60% de la votación aprobatoria para cambiar ese artículo. Ese es un buen candado. Eso es un candado de verdad. Ese es un buen candado. ¿Qué pasa? Que la oposición mediática necesita, y el proceso que van a correr de oposición mediática necesita contragestar eso, porque no tienen fuerza congresual para poder establecerle una barrera al gobierno que evite hacer esa gran transformación que necesita la sociedad de la República Americana para poder avanzar. El presidente hablaba en la semanal de poder avanzar al 2036. Cuando damos por hecho, Virgilio, el tema de la oposición mediática, estamos coligiendo, estamos ratificando, admitiendo el oficialismo mediático. Por supuesto que sí, ¿verdad? No. ¿Ah, no? No. Tú supieras que una de las grandes problemáticas que ha adolecido... Perdón, o sea, los que hablan del oficialismo en medio de comunicación lo defienden, lo aúpan, lo hacen puramente por convicción. No. No como estrategia oficialista. Te explico. Una cosa... Habla tú, Jorge. Una cosa, una cosa, una cosa es que... Y lo que estoy tratando, y qué bueno que ustedes me ayudan e intervienen en este panel. No intervengo yo. Lo que estoy tratando de decirle a ustedes es que la única forma que tiene la oposición ahora mismo de detener las grandes transformaciones que necesita la República Dominicana, las transformaciones en la seguridad social, las transformaciones que se necesitan en una reforma de un pacto eléctrico, la reforma fiscal que tiene 14 años de atraso en la República Dominicana, y que puede afectarnos a nosotros nuestros índices financieros internacionales de cara a nuestra macroeconomía y de cara a todos los entes de financiamiento internacional que miran a la República Dominicana como un estandarte ahora mismo en Latinoamérica y en América, por el crecimiento y por los índices que representa el desarrollo de la República Dominicana. Y que ven en el gobierno, representado hoy y dentro de cuatro años más por Luis Abinader, pues ven un líder el cual quiere dejar un legado para que la República Dominicana siga en los caminos de desarrollo. Esos son los grandes retos que ustedes van a ver en los próximos días. Y que van a sentir que la mediatización va a ser la oposición que no pudo ganar en las urnas y que se va a ir a los medios de comunicación a tratar de hacer el contrapeso que no van a poder hacer para lograr las transformaciones de la República Dominicana. Primo, ¿qué usted me quería decir? Yo lo veo de otra forma. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué lo veo de otra forma? El histórico de la República Dominicana nos ha demostrado que en el caso específico de la oposición mediática a lo que se refiere Virgilio, comienza siempre después de los segundos mandatos. Si tú miras el presidente Fernández de su primer mandato, total luna de miel, a partir que se reeligen en el 2008, comienzan a explotar escándalos. Que si la Zulán, que si lo otro, que si lo otro, que si whatever, que si X, oye cosas. Mira el histórico del presidente Danilo Medina, luna de miel completa. Aquí se reformó un artículo de la Constitución para una persona y aquí luna de miel completa. Pero luego de que obtiene el triunfo del segundo mandato, inicia la marcha verde, inicia el proceso de que se comienzan a explotar los escándalos de corrupción. Pero la oposición en aquel momento, Jorge Félix Pacheco, la oposición en aquel momento tenía una ventaja, porque la oposición había sacado una gran representación política en cuanto a legitimada, en cuanto a alcaldías, en cuanto a congresistas, o sea, diputados y senadores. Y tenía una representación para poder hacer un frente. A lo mejor no para crear un bloqueo, pero eso evitó, inclusive, y con la separación del PLD, evitó una reforma constitucional que pretendía llevar a Danilo Medina por un tercer periodo consecutivo. Entonces Danilo quedará habilitado a partir de estas reformas. Mira, dicen los constitucionalistas que si usted le pone una coma a la Constitución, inmediatamente la Constitución está modificada. Ahora, debe haber, y yo no sé, dentro del candado que está pensando el presidente de la República, el artículo transitorio a quién va a incluir. Si se va a incluir a él mismo, si va a incluir a otros más, porque si sin ese candado, pues el presidente también quedaría habilitado. Claro, y sobre todo que se lanzó un proyecto de meta 2036 y puede ser un regreso del presidente. Bueno, mira, yo lo que sí puedo decir, de lo mío sí te puedo decir. Mirando más allá al futuro. El presidente está convencido que tiene estos cuatro años y después de ahí se va para su casa. Y ya, y no vuelve. Bueno, aunque Ortega y Gasset, esquina 27, dijo lo siguiente. ¿Qué dijo? El hombre es él y su circunstancia. Siga, Edwin Félix. Perdóname, tengo una propuesta nada más para Virgilio. La próxima entrega de perspectiva política. Ya lo he terminado, pero sí. No, 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 la vamos a hacer en el Vergel. ¿En el Vergel? Sí. ¿Y por qué? Vamos al Vergel. ¿Y por qué tú quieres? No, para no comprometerlo del símbolo del palacio, sino en el Vergel la hacemos, en la casa ya. De lo que yo quiero... Pero déjame decir algo, yo estoy de acuerdo con algo que dijo Virgilio. Hasta Jorge va para allá, para el Vergel hacer la oposición. Yo he ido a esa casa ya, a trabajar. Miren, en el tema de la oposición, como no lograron en las urnas, esa mayoría o esa posible contrapeso que le puedan hacer el gobierno, lo van a tratar de hacer en estos cuatro años de manera mediática. Y si me voy más profundo... Miren, los mismos personas en los medios de comunicación, cuando sale una noticia que Leonel o que la Fuerza del Pueblo, que la Reforma, que esto, la misma gente abajo le dice, pero señores, acabamos de salir de la campaña, de hagan pausa. Porque se han visto tan desesperado, se han visto tan desesperado en estos días, que estamos como en una España boba, en cuestiones que tienen que ver con temas gubernamentales, porque estamos en una transición. Aunque ustedes no lo vean, estamos en una transición de un gobierno a otro. Hay unas partes que tienen que ver con temas burocráticos, con paso de mando y demás, que aunque ustedes no lo vean, aunque se quede el mismo gobierno, hay que hacerlo. Son temas que hay que hacerlo de manera burocrática, porque se cierra un periodo y se empieza otro. Entonces, ¿qué pasa? Incluso, con temas... Mira, yo he visto, por ejemplo, que en temas que tienen que ver con cierre publicitario y todo lo demás del mismo gobierno, no se cerró, para temas de agosto, por ejemplo. Nosotros que trabajamos con temas que tienen que ver con publicidad. Y déjenme decirles que se ha visto ahí que ellos se encuentran ahora como en esa desesperación de tener que hacer ese contrapeso. Porque como no lo lograron en las urnas, van a estar en el tema de los medios de comunicación tratando de lograr... ¿Y cómo más lo van a hacer? Y tratando de lograr desacreditar de una forma u otra todo lo que tenga que ver con temas de reforma. Y le voy a decir algo aún más importante. Siento que el PRM, antes de ser gobierno, siendo gobierno, estando ahora mismo en el Palacio, y ahora que se aboca la reforma, necesita seguir mejorando los temas que tienen que ver con comunicación. ¿Por qué? Porque si algo se ha demostrado en la República Dominicana, incluso en la campaña pasada, es que la comunicación política sí es un tema importante en una era donde la comunicación es parte importante de la política en el mundo. Angeli. Entonces, no se pongan, digan que sí, que yo sé, que yo sé que estructura, que el diablo, que maquinaria, comunicación política, porque ahora mismo uno está aquí, uno se está pasando 12 y 13 horas en ese celular. Entonces, tienen que meterle a la comunicación política. Así como están, digan que le están metiendo el bloque, métanle a la comunicación política. Mira, y la gente dice, qué bueno que ustedes intervinieron, y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo van a financiar eso? Yo se lo puedo decir. ¿Cuánto le dio la Junta a cada partido de oposición? Hay un partido que no tiene cómo decir de dónde, que yo creo que ya, en el sentido, Miguel Vargas debiera salir por la puerta A. Ya no es rentable para Miguel, porque ya Miguel va a recibir 30 millones. Ahora, ahora, y ya, eso no es rentable, esa polipime no es rentable para él. Polipime, que era el PRM. Sí, era un polipime. Era un polipime, era un polipime. Entonces, esa polipime, que era el PRD, que cobró mil millones de pesos en esta campaña, municipales y congresuales. El PLD, que cobró un nochelito, un nochelito bueno. Y la Fuerza del Pueblo, que cobró mil y pico también. Y recaudó. Y recaudó. Y le quedó alguito, le guardó pan para mayo. Para el otro mayo, ¿verdad? Dentro de cuatro años. Quedó pan para mayo. Y con esos cholitos ellos van a intentar, ellos van a intentar, pues, hacer oposición, hacer oposición desde la mediatriciación. Bueno, con eso que dice Virgilio, que está brillante, lúcido. Sí, no, no digo yo del mejor. Es ilúcido, muchacho. No, Einstein Félix. Le vamos a cambiar el nombre de Lúcido a Virgilio. Einstein Félix. La verdad es que sí, ciertamente es así. De hecho, hemos visto como de alguna manera hemos tenido que ir desmontando algunas campañas de fake news que se han dado, tratando de distorsionar la realidad en algunos casos. ¿Cuál? También en muchos casos. Pero dámelo. No voy a entrar en diatribas en este punto ahora mismo. No fueron en diatribas. Lo sí es que hay que estar preparado porque lo que se avecina, si han sido capaces de generar distorsión de noticias, de medios importantes, hasta simulando información falsa. Yo pienso que sí, que el partido de gobierno y todos los afines tienen que afilar sus cañones en ir estando un equipo que vaya a hacerle frente a toda esta embestida, porque es que no tienen otra forma, no tienen otro argumento. Y cualquier otra situación que se dé a propósito de esas informaciones que van a poner a circular, que son informaciones falsas, el gobierno y todos los medios del PRM tienen que tener... Yo solo quiero decir, para pasar a otro tema, porque Virgilio hay que aprovecharlo, hay que sacarle el jugo y en esta primera entrega de perspectiva política con Virgilio, la oposición en la mediatización no se la inventó esta oposición. No, no, no. Perdóname, perdóname, porque aquí nadie, aquí nadie mediatizó la oposición más que el PRM cuando estaba en oposición. Ese era su trabajo. Nadie. Ese era su trabajo. Entonces, ah, pero entonces vamos a hacerlo en perspectiva, ya que se llama perspectiva política y no es crítica a unos y a otros. Pero no me usan fake news. Pero no me usan fake news. Miren, hombre, ¿cómo que no? Lo que pasa es que corría más rápido. El PRM, si se nublaba, era culpa del PLD. Sí, pero no usaban fake news. Pero no usaban fake news. Pero por Dios, hermano, usaban de todo. Usaban de todo. Lo que pasa es que no había inteligencia artificial. Political. Sí, Virgilio Félix, este programa es suyo. Seguí conmigo, ¿no? Periodista. Mira, o sea, ¿por qué tú le dices a él que... ¿Qué? No, porque yo no soy político, entonces tengo que hacer mi trabajo. Ok. Si yo fuera político, ¿estuviera siendo el mío? Pues mire, yo sí. Sí, pero está bien. Y yo te lo aplaudo y yo te lo aplaudo y lo respeto, ¿eh? Lo respeto muchísimo. También hay honorabilidad en la política. Claro. Ok, para que estemos claros. Ustedes son honorables todos. Claro. Muchas gracias. Para que estemos claros en esa vaina. Continúe. Mira, otro tema que yo quiero tratar con ustedes desde esta perspectiva. Y ustedes saben que yo compartí un escrito hace una semana sobre la transformación de las telecomunicaciones en la República Dominicana. Y esto es algo que yo quiero hacer un aporte desde aquí, desde los medios que me dan el privilegio de compartir conocimiento y compartir informaciones con la República Dominicana. Ah, que de hecho, caramba, estoy aquí de último minuto. Yo le mando un abrazo a mi amigo y hermano Santiago, Santiago Matías. El hermano Santiago que hizo, yo estuve en Nueva York, me invitó Santiago, pero cuando uno anda en programas allá uno anda huyendo. Matías García, por favor. Entonces, me invitó a ese programa histórico que hizo allá en el Carnegie, ¿no? Entonces, un palo, un palo. Foque, Foque. Virgilio, Ministerio de Comunicaciones, ¿sí o no? La transformación de las telecomunicaciones en la República Dominicana, y esto es un artículo que yo compartí en Diario Libre y el Nuevo Diario, sobre lo que yo entiendo que debe pasar en la República Dominicana de cara a la República Dominicana del 2036, que estaba hablando el presidente Luis Abinader en la semanal del lunes. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, la República Dominicana tiene años intentando implementar tecnología transversalmente en todas las áreas del gobierno, y no ha podido interconectarse el gobierno de la República Dominicana en más de 30 años de digitalización del mundo. Y no solamente la globalización, y que todo está en estos equipos que ustedes tienen en sus manos, sino que la República Dominicana no ha podido lograr que todos los estamentos de gobierno y de Estado estén transversalmente conectados. Miren, esto es un mundo conectado totalmente. La República Dominicana todavía, todavía solicitar una documentación es un problema. No ha sido problema de esta administración, ha sido problema de todas las administraciones. Y aquí tenemos que dejar la chachara política, tenemos que dejar la chatarra de la politiquería de colmado, y de quién te subió la leche, y quién te subió los huevos, y la yuca, y la batata, y tenemos que analizar los temas de futuro para dejarle país a los hijos de nosotros y a las próximas generaciones. Apple, 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 lanzó su calculador inteligente, que va a salir para el iPad en septiembre, donde lo que establece Apple es que usted lo que va a tener que hacer, como decía Elon Musk, el ser humano va a tener que saber plantear y analizar problemas. No va a tener que saber solucionarlo, porque para eso va a estar la AI, la inteligencia artificial. Señores, cuando yo vi la presentación de eso, yo como profesor, como profesor de grado y posgrado, catedrático universitario, durante más de 14 años, cuando yo vi eso, yo dije, no, pero esto es una transformación real en los temas de educación. Usted le escribe con un lápiz a eso, y le plantea un problema, y él te da la solución de forma cuasi inmediata. No sé si ustedes vieron eso, y a los radio oyentes, y a los cibernautas, y por qué no, ya tenemos televisión aquí. Y a los televidentes que nos escuchan, que nos oyen, oigan, busquen eso de la calculadora con AI, con inteligencia artificial de Apple. Eso es una verdadera revolución en la educación en el mundo. Virgilio, eso que tú estás diciendo, es tan así, que si nos vamos al 9-11, el 11 de septiembre del año 2001, aquel fatídico evento, se dio a propósito de que ninguna de las agencias se intercambiaban información por celo, y agencias se dieron cuenta, las agencias, cuando se sentaron, que todas pudieron haberlo evitado, si se habían cruzado las informaciones. Hoy, con esta herramienta que tú bien presentas, y de la que yo estoy de acuerdo, que hay que darle buen uso, pudiera evitar muchísimos problemas y males sociales, el principal, la delincuencia, porque a través de la AI, ella misma te va a ir diciendo, calculamos. Hay que elegir los temas que tú quieras crear, políticas públicas, para poder ir estableciendo la transformación digital del Estado, y el análisis de los datos, que es donde yo quiero ir. Tú sabes lo que yo vi, antes de que tú entre eso, del análisis de los datos, tuve, gracias a una visita que hice a Microsoft, en la sede de Microsoft, hay un vehículo que anda caminando en las calles. De Nueva York, captando los puntos. Captando todos los puntos negros, calientes, y sobre todo, las placas de los carros, que pudieran estar reportados. Es automata el vehículo, ¿eh? Oye, automata, automatizado. Y los taxis automáticos, yo lo vi. Sí, pero con el tema de la seguridad que nosotros estamos viviendo ahí, ese tipo de herramientas, ¿te puede ayudar a ti a que la Policía Nacional disminuya en un 30, un 40% del patrullado? Eso es lo que ellos están haciendo, porque ellos están captando los datos. Mira esto, hay un historiador, escritor, y para mí es el filósofo, es el arquitecto filosófico actual que tiene el mundo, se llama Yuval Noah Harari. Tres de sus tomos de sus libros, primero el Homo Sapiens, Homo Deus, el segundo, y las 21 características del éxito del futuro, que me impresionó, porque yo, en el shock del futuro de Alvin Toffler, que también era un arquitecto del futuro, 50 años antes escribió cómo iba a ser el futuro, el arquitecto del futuro. Creo que el sucesor de Alvin Toffler es Yuval Noah Harari. Ha definido la importancia de la gestión del dato, y del dato, a través de telecomunicaciones, lo ha definido como el dateísmo. Y dice él que el dateísmo, o la gestión de los datos y el análisis, se va a convertir en una religión. Y define el dato como el activo más valioso contemporáneo, inclusive superado por los recursos tradicionales y comodidades, como el petróleo, como el oro. Y te hace una comparación. ¿Cuáles son las empresas que más valen ahora mismo en el mundo? ¿Es la de Refreco? No. Es Google. ¿Y qué hace Google? Data. Cada vez que usted entra, cada vez que usted tiene una búsqueda, genera una data. Data. Dice él que las empresas que generan grandes cantidades de datos, enorme cantidad, y que lo analizan y lo acumulan, son las empresas más poderosas del mundo. En cuanto a los datos y poder, primero establece que los gobiernos que puedan recopilar y procesar grandes volúmenes de datos, tienen una ventaja significativa en términos de economía, política y seguridad. Ah, lo que tú decías ahorita. Ajá. Miren, la inteligencia artificial, Harari señala que es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, la acumulación y el análisis de los datos, para aprender a tomar decisiones, y depende en gran medida de la calidad y la cantidad de datos disponibles. Él habla de la AI, de la inteligencia artificial. En este escrito y en esta conversación que tengo aquí con ustedes, en perspectiva política, ¿eh? Dígame. Oye, en este monólogo, dice Ángeles. ¿Yo? No, no. Es interesante. No, 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 dale, dale, dale. Ángeles, déjame. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, no me provoquen, que vine tranquilo. No me provoquen, pero me provoquen. Está bien que teniendo en cuenta eso y la importancia de las TICs también, de la tecnología de la información, yo he propuesto para ver si podemos lograr en la República Dominicana del 2036 la verdadera digitalización y análisis de la data de la República Dominicana para que dejamos de votar los cuartos y dejamos de perder tiempo en las políticas públicas que no logramos desarrollar porque no tenemos una sola información. ¿Usted quiere mejorar el tránsito? Usted necesita el análisis de datos. ¿Usted quiere mejorar la salud? Usted necesita el análisis de datos. ¿Usted quiere mejorar la educación? Usted necesita el análisis de datos. Me gusta eso a propósito de lo que plantea Virgilio. Sí, por favor. La Junta Central Electoral ha anunciado que se apresta a cambiar el plástico de la cédula con SHIP incrustado. ¿Con qué, Hansel? SHIP incrustado. De hecho, van a empezar a licitar para eso. Se va a hacer de manera gradual. De alguna manera podría ser este el inicio de nosotros pasar a la... No, te explico. Mira qué interesante eso que tú planteas. Tú tienes la Junta Central Electoral con una serie de datos que solamente lo tiene la Junta Central Electoral y que no lo comparte en real time con ninguna institución de la otra del gobierno. Eso simplemente no te permite hacer nada porque nadie lo está analizando. Tú tienes la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, que maneja 580 millones de pesos. La mayoría es en sueldo, si no me equivoco. Maneja 580 millones de pesos y hace un censo cada 10 años. Y el censo se queda muerto y frío dentro de los cuartos fríos de la ONE. Pero no te analizan en tiempo real ni en calor real por falta de datos y por falta de tener una sombrilla que amplifique la capacidad de gestionar esas estadísticas y convertidas... esos datos convertidos en estadísticas. Pero tú tienes el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que es la fuente prima porque maneja todos los medios que generan datos. O sea, las telecomunicaciones son las que generan los datos. El teléfono que tú estás chequeando ahora mismo, Angeli, Hansel, Edwin dejó de chequearlo y la computadora que estás tú chequeando ahí, Jorge. Y Amilka también está usando su celular. Están generando datos en real time totalmente. Oye, una cosa. España tiene una dirección general que única y exclusivamente... Pero existe... Oye, existe en otras partes del mundo. ¿Cuál es la data más valiosa que hay en este país? La más real time... No, pero ¿cuál institución pública maneja la mejor data de nosotros? ¿La institución pública? Sí, ¿cuál? Mira, yo no sé porque hay datas de instituciones públicas... Yo creo que la TCE se maneja bueno. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuál es el que? No, está atrasado eso. ¿DG-I? Tiene que ser DGA y DG-I. Mira qué pasa. ¿Y Banco Central? En gestión. Banco Central todavía, yo creo que no, pero Banco Central pudiera ir y Superintendencia de Banco. Por ahí tiene que andar. Mira qué pasa. Esa data la manejan, por ejemplo, a Telefónica. Ajá. Y necesitan una orden de un juez para que pueda... ¿Cuál data? El ente, cualquier data. ¿Cuál data? Oye, esa vaina. Para que el ente regulador pueda suplirla, tiene que ser a través de una orden de un juez y de manera específica. Porque es individual. No, porque aquí la Constitución prevé el derecho... La protección de datos. Oigan esto. Y la intimidad de parte de la información. Oigan esto, porque esto es interesante. Y tenemos que tratarlo en más ocasiones. Sí, porque ahora nada más no queda en cinco minutos. Sí. Si tú tienes el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que todavía estamos hablando de emisora, cuando el YouTube aquí... Para allá va la amiga de él. Y ustedes tienen a estos medios que son líderes en las plataformas digitales, tú tienes a YouTube. Pero tú tienes la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación Optic que no ha podido hacer la... Y no está el director de la Opti, ¿verdad? Que no ha podido hacer la... Oigan bien. No ha podido hacer la transformación digital. Bartolito era un gallo. Ella está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo, Hansel. No, Bartolito. Ese no es ladrón. Ah. Bueno. Llegó. Llegó. Yo no he dicho. Y tú tienes... Y tú tienes... Está bien que esto se esté haciendo... Pero escucha. Escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. Bartolito era un gallo. Por favor, Hansel. Es que todavía no va a haber aparecido jamás. Se mandaron a guardar. Mira. Así sí es bueno, vos sí en la Plaza de la Bandera. Mira. Pero tranquilos, Hansel. Centro Nacional de Ciberseguridad. Me encanta. ¿Qué está haciendo? Trabajo por su lado. Sí. Pero tú tienes la Oficina Nacional de Estadística, como dije. Y tú tienes iniciativa como República Digital, con el tema de educación, que no ha podido digitalizar dos aulas. Dos. Dos, ¿eh? ¿Cómo así? Dos aulas. Mira, en la administración... Pero oye, me algo. Perdón. Porque este Jorge es opositor y no hace su papel. Entonces yo tengo que cuidar el programa. Pero que yo no... Yo estoy hablando de oposición. Yo estoy hablando de país. Sí, estamos hablando de país. Perdón. Estamos hablando de país. No, no, no. Porque hay que hablar de... No, todo es rojo y azul. No, todo es blanco y rojo. No, todo es el 6. Ya he cogido. Era hablado. Era hablado de República Digital, un proyecto que emprendió el gobierno pasado. No, no, no. Que tenía... Que tenía Wi-Fi... Que tenía Wi-Fi libre en el Monumento de Santiago. Que tenía Wi-Fi libre en la Plaza de la Bandera. Eso no es esto. Que tenía Wi-Fi libre en la Bomba de la Lira. Y tú ibas y te lo cogías porque tú no tenías data en tu celular. Por eso sé. ¿Dónde había? Pues ya para allá. Nada más tú sabías lo que... Ase iba de parque en parque. ¿Y ahora dónde hay? Hermano, hermano. ¿Y ahora dónde hay? Eso no es... Eso tú estás hablando. ¿Sabes de hace cuánto? Tú tienes 15 años atrasado. Pero ahora no hay. Claro. Eso lo hacía... Ese fue un programa que implementó Manuel Crepo al inicio. Mira, óyeme algo. En su gestión de la juventud de 2004-2008. Óyeme. ¿Y por qué la gestión de la telefónica y los datos? Manden otro. Porque tú tienes un teléfono en ese celular, ¿verdad? Un número. Manden un expositor, por favor. Pero escúchame. Tú tienes un número en ese celular. Tú tienes un número en ese celular. Dentro de... Y a ti parece que se te olvidó porque no lo marca. Dentro de dos años. Y te voy a explicar una cosa. ¿Oíste? Te voy a explicar una cosa. Un número que a ti parece que se te olvidó porque no lo marca. Por favor, no festinen el comentario de Virgilio. No festinen. No se distorsione. Que esto se distorsione. La gente no lo quiere. Por favor, Hansel. Oye algo. Tú tienes un número en ese teléfono. Ese número en ese teléfono. ¿Cuántas veces tú estás utilizando los minutos que tú tienes en ese plan de teléfono? No lo estoy usando. No usa ni uno. La mamá llama por WhatsApp. Yo tengo 25 mil minutos acumulados en mi teléfono. ¿Cuánto? Yo tengo años que no lo utilizo. Y yo tengo 4 mil minutos y yo no lo utilizo. Vaya y baje su plan. Y te lo siguen cobrando. Ya yo bajé mi plan. Entonces, la gestión del dato. La gestión del dato. Y ya estrategias de tendencias regionales como países de Ecuador, Colombia y Perú. Que ya tienen ministerios de telecomunicaciones y lo van a orientar hacia los datos. En esta era del dateísmo que dice Yuval Noah Harari. Yo propongo en la República Dominicana para crear la verdadera transformación digital del Estado. Y poder organizar las políticas que nosotros vayamos a hacer de aquí al 2036, como dice el presidente, con el análisis y la generación de datos a través del Ministerio de la Telecomunicación. Que uniría los datos de la República Dominicana. ¿Qué instituciones uniría? Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel. Sigue. Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información. Sigue. Me gusta. Centro Nacional de Ciberseguridad. Sigue. Oficina Nacional de Estadísticas e Iniciativas como República Digital. Con una organización, con una sombrilla tal y una ley que te permita, que te permita trabajar, tú puedes organizar, analizar datos de acuerdo a las políticas públicas que tú quieras desarrollar y saber lo que vas a estar haciendo en real time. Y no obstante eso, aplicar, aplicar de forma transversal al Estado completo la transformación digital para que los servicios, para que la República Dominicana pueda desarrollarse, para que los nativos digitales puedan educarse de acuerdo a lo que ellos manejan. Los hijos de nosotros, que son nativos digitales, la mayoría, no entiende, el mame mi mamú, no entiende, no entiende, no entiende la pizarra de tiza, no entiende por qué hay que memorizar tantos conceptos. Mi hijo me dijo, ¿por qué tengo que memorizar tantas cosas si todo me lo dice ya GPT? Yo entiendo que la gestión de los datos es la República Dominicana, la gestión análisis de los datos en la República Dominicana del 2036. Totalmente de acuerdo contigo Virgilio, gracias por haber regresado a Political, gracias por haber regresado a Political, que bueno que está aquí con nosotros, nos enorgullece muchísimo y te esperamos próximamente de nuevo por aquí. Gracias por ver el video.